Música Sí, buenos días por la mañana Seguimos en Bali Hoy visita al Monkey Forest Es decir, que desde dentro de Buta andando aquí hay 25 minutos, media hora y en moto son 5 minutos os aconsejo que por 3 horas al día os cojáis una moto y vengáis y muy importante decir que tanto si venís en coche como si venís en moto tenéis que pagar el parking o sea, no en el momento, sino tú te vas y el tiempo que estés usando el parking tu moto o tu coche, pues luego te lo cobran no sé ahora mismo cuánto es, pero luego os lo digo así que nada, vamos a ver el Monkey Forest cuando vengáis al Monkey Forest, quitarse todos los avalorios porque estos son unos cabrones y te roban las cosas y se las llevan corriendo, que estos son una mafia así que cuidado con las pulseras pendientes, collares y bueno, yo los pendientes estos son chiquiticos me los voy a dejar si veo que tal me los quito pero la cadena me la quito porque un tirón cuida con las gafas de sol cuida con las gorras cuida con las mochilas que saben abrir hasta cremalleras estos son una mafia así que cuidado la entrada del Monkey Forest vale 5 euros con 11 y nada más de entrada tenéis que comprar los tickets que os darán estos tickets ok ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.